¿Esto no va a hablar? Sí, Santo Ándale, ándale Ándale ¡Yupi, yupi! ¡Los dos! ¡Los dos, 30 minutos ¿Los dos y los que vinieron para el sitio? ¡Los dos, que las le damos, los demás! ¡No, no, no! ¡Los dos, que los que vinieron! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Andere! ¡There we go! Ok